Desde las aves del cielo hasta los peces del mar a la tarde mando a la villa con orgullo y alegría a pasar la Navidad porque de padres a hijos siempre se oyó comentar que los preces de febrera que viene bajo el preceso de San Juan ¡Viva la gente humana! ¡Que viva! ¡Viva la gracia y la sal! ¡Que son cosas canisonas! ¡Que son cosas canisonas cuando llega el carnaval! Porque en Colombia alegría, porque en Colombia alegría, San Toño no tiene igual El carnaval de San Toño no es fácil de imaginar porque con arte y salero desde el mayor al pequeño se vienen a disfrazar Los sublimes se despiden con su belleza sin paz Y el entierro del deshumo con los testigos del rumbo ¡Que es paver y no contar! ¡Viva la gente rumera! ¡Que viva! ¡Viva la gracia y la sal! ¡Que son cosas canisonas! ¡Que son cosas canisonas cuando llega el carnaval! ¡Porque en Colombia alegría, porque en Colombia alegría, San Toño no tiene igual! ¡Gracias!